Bueno, arrancó... Bueno, seguimos que dejamos el otro día con los anestésicos que el último que llegamos a ver fue ketamina nos quedó pendiente el THB con gamma hidroxibutirano como les comenté, en general en la jerga lo conocen todos como ixacitíquido, gotelo o gil que es una droga difícil de cuantificar ¿De dónde viene el THB? Tenemos un neurotransmisor muy similar al THB en el cuerpo humano que tiene algunas semejanzas con el GABA no sé si son médicos, ¿no? También vemos el año en que fue sintetizada por eso digo que ninguna de todas estas es ninguna novedad porque el GHB fue sintetizado por laboral en el año 67 ¿Cómo lo toman? En general va mezclado con bebidas alcohólicas y si no con la bebida energizante principalmente Los efectos aparecen a los 15-30 minutos de haberlo tomado es una droga de mitad de noche nadie consume esto para entrar al lugar o a las 2 de la mañana que es más o menos los horarios de la nocturnidad es una droga de las 4 de la mañana, 5 de la mañana cuando ya viene en general siempre la droga patrón sería el éxtasis y esta por eso le decimos que es de mitad de noche es un liquidín coloro, inodoro e insípido y como les había comentado está muy de moda actualmente en las citas a ciegas sobre todo la gente no solamente en el ámbito nocturno sino en esto que está tan de moda que es tener las citas por internet irse conociendo y bueno, hay que tener cuidado cuando uno se cita de esta manera y alguien se va al baño 5 minutos hemos tenido varios casos de personas que los han intoxicado y una persona está en la cita y se empieza a sentir mal el caballero muy gentilmente que va a acompañar hasta su domicilio y la persona no entiende qué le está pasando en el cuerpo ¿por qué? porque empieza a sentirse anestesiado llega al domicilio muy factiblemente se entra en coma muy fácilmente con esta sustancia en 2-3 horas la persona empieza a revertirse digamos no tiene ninguna patología preexistente a las 2-3 horas empieza a salir del coma entonces se da cuenta cuando despierta que no tiene que dejarlo en la casa pelada así que está funcionando muchísimo como droga de citas también obviamente el tema de la trata de blancas ¿por qué? porque es muy fácil si uno está avispado que yo les conté que tuve también otros casos de gente para robarles autos que los marcan cuando van a entrar al lugar a la discoteca y llegan en esas naves espaciales se fijan quiénes son y si se descuidan un ratito mientras están hablando con una señorita pasa algo les tira un par de gotas en los vasos y ¿qué hacen? lo esperan afuera la persona se empieza a sentir mal empieza a perder conciencia empieza a marearse empieza a sentir náuseas y llega al auto y como ya empieza a estar totalmente incoordinada tenemos varios pasos en costanera que quedaron tirados y les han robado los autos y la gente quedó tirada por ahí en estado de coma y ya le digo cerca del mediodía recuperan la conciencia si es que no los encuentra prefecturas antes y los cierran a mitad camino y les sacan el auto así que hemos pasado por eso y también como les dije también para que es lo menos pero también para las migraciones o han venido personas recopilando datos porque por la amnesia que les produce no recuerdan nada y han terminado en hoteles de alojamiento despertándose solas y no sabiendo que les ha sucedido entonces se empezaron a rememorar y bueno siempre está está muy en boga está es fácil son un par de gotitas y no doren color en sí estás tomando un café no te das cuenta estás tomando una bebida alcohólica con bebida anarquizante tampoco te das cuenta así que no aceptar vasos de nadie y estar atento estar atento cada uno a su trago estemos en el lugar que estemos ¿qué efectos buscan los usuarios? ¿no? porque volvemos al tema de por qué un anestésico en el ámbito recreativo porque produce euforia empieza siendo una euforia suave alegría reduce la ansiedad y el pánico desinhibe conductas pero bueno el tema es la dosis como siempre a medida que vaya incrementando la dosis van a empezar a aparecer los efectos adversos también en un comienzo tuvo muchísimo ojo esta droga como afrodisíaco ya que supuestamente prolonga el orgasmo y desinivela la conducta entonces podemos ver que si buscamos lo idéntico lo diferente hasta el momento en todas las drogas que vimos todas tienen este patrón particular de la búsqueda del placer porque todas tienen esta cuestión reforzadora consciente o sutil dependiendo de la propaganda que tenga la sustancia en esto de reforzar los sexuales entonces uno se preguntaría volvemos a repensarlos y decir bueno qué es lo que pasa con las personas y la esfera sexual ¿no? por qué todos ¿por qué si te dicen que esto te va a aumentar la conducta el orgasmo el erotismo la sensualidad la sexualidad por qué caer en este fascismo de la búsqueda afuera lo que pasa que tiene que ver con estos tiempos de la inmediatez porque en realidad una pareja se construye uno se va conociendo va profundizando a medida que te va gustando más esa persona va creciendo el erotismo que te produce pero como estamos en los tiempos del compre ya vaya ya esto también tiene que ver con que la persona te produzca todo todo de golpe y todo junto por eso caemos después en la sobredosis de todo bueno el mayor riesgo tiene que ver con esto con la dosis que una gotita hace la diferencia de poder entrar en coma o no entrar en coma de hecho la mayoría de los comas son por GHB como les digo en general son todos cuadros que revierten bien ¿por qué? porque son pacientes jóvenes y sin patologías preexistentes puede desarrollar tolerancia y dependencia física y puede producir síndromes de abstinencia de hecho hay varias clínicas donde estuve recopilando datos que ya tienen pacientes internados por el gamma-hidroxibutilato ¿cómo? ¿cómo surge? esta droga fue un anestésico fue muy utilizado en anestesia hace varios años atrás arrancó siendo un anestésico de uso en pediatría pero precisamente por la cantidad de vómitos y convulsiones se lo corrió de lado y de hecho hoy en algunas cirugías de ginecología se utiliza no acá más que nada en Europa sí también se investigó y hoy por hoy que se lo muestra la última filmina se utiliza para la narcolepsia y ¿dónde hace la sustancia? a partir de un estudio de los japoneses en los años 80 ¿por qué? porque libera produce estimula la liberación de hormonas del crecimiento por parte de la hipófisis entonces ¿qué reportaron los japoneses? que incrementaba de nueve a 16 veces el tema de el volumen muscular entonces ¿dónde va a surgir? y en el mundo de los deportistas físico-culturistas puntualmente como promotor del crecimiento y facilitador de la pérdida de peso entonces hace boom en los 80 con el físico-culturismo ¿qué pasó? obviamente todos los que están grandotes como también saben que es una adicción que quieren estar más grandotes entonces ahí empezaron a ver sobredosis y comas y comas y comas y ahí entonces la medicina lo toma y lo reporta y ahí va a pasar a sustancia prohibida de hecho en el 91 pasa a la lista 1 y se retira por una cuestión de seguridad si bien hoy por hoy para algunas cuestiones se utiliza dentro del campo de la medicina pero les voy a decir ¿cómo serían los casos? ¿cómo llega el paciente? ¿no? y cómo nos damos cuenta qué tan intoxicado está con dosis de 10 miligramos o peso produce hipotonía y anestesia si la dosis va de 20 a 30 produce adormecimiento y sueño de 50 a 70 causa un estado hipnóptico radical y bradipnea que aparte piensen que en general todo esto va mezclado con alcohol entonces bien abajo se va con riesgo de paro respiratorio en este caso más que cardíaco paro respiratorio y broncoaspiración produce por supuesto depresión cardiopulmonar y mioclonías y actividad epileptógena en general yo puedo reportar que me ha pasado en lo personal con la única sustancia que aparte porque he tenido posibilidad de hablar con esos pacientes que traté con unos cuantos que por ejemplo llega el paciente y uno para ver si está orientado en tiempo y espacio en el instante de rodotero y dices bueno ¿cómo te llamás? Marcelo bueno Marcelo ¿sabés qué día es hoy? Marcelo ¿sabés dónde estás? Marcelo ¿cuántos años tenés? Marcelo fue la única droga que me dio esta como amnesia terora cuando se olvidé y vuelve y vuelve y en general la primera pregunta que yo hago es el nombre del paciente entonces siempre me sirve si bien no está documentado en los libros en mi experiencia es un parámetro que tomo siempre en cuenta persona que me repite que se queda con mi primera pregunta y la respuesta y después viene todo el resto de mi interrogatorio y queda anclado ahí repite siempre siempre lo mismo si a los 15 días me encontré de vuelta con esa persona bueno salió adelante qué sé yo le pregunto si me entendía en el interrogatorio si me entendía pero no me podía responder otra cosa entonces la persona está entendiendo por eso es un efecto anestésico y disociativo me quiere responder una cosa pero me responde otra y el tema también de las mioclonías es fundamental porque también es donde más mioclonías vi es cuando de hecho cuando le pasamos la cinta para el traslado siempre alguna o la pierna empieza a contraer así o el brazo queda rebotando con el resto de las sustancias no lo vi en ninguna puntualmente estas dos excepciones así tan marcadas y puntual es con el GHB sí a nosotros lo que nos ha llamado mucho la atención en las electrónicas es que los pacientes que se dan los bucocicados con cáncer de duro que se dan las muestras con muy ruidos y después de 45 minutos una hora más o menos de trabajos se explica como si no hubiera pasado absolutamente nada y la persona está lucida y orientada en tiempo y espacio lo que pasa es que bueno tenés que ver cuánto lugar tenés y bueno de esas somnoliencias se puede pasar al coma ¿por qué? ya te digo por lo menos en mis registros la mayoría de los comas el puesto número uno lo tiene el GH pero también son pacientes que no vienen con solamente el GH vienen con intoxicados han consumido otra sustancia más el agregado de alcohol si esta va a ser una droga depresora se potencia sinérgicamente con el alcohol entonces bueno así termina el cuadro clínico termina dando no, no impresionante y como la persona no me puede responder otra cosa tampoco yo si bien son jóvenes no puedo dar por sentado y sobreentendido que no tiene ninguna patología entonces tengo determinado recaudo porque como ya te digo no puedo recaudar información si tengo la suerte que me conteste muchísimas veces es esto que quedan con el delay con el loop de Marcelo 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 si no no pueden hablar nada y si no bueno es tremendo las nauseas y los vómitos que como les dije hay que hacer diagnóstico de diferencia para quienes trabajan en la emergentología con la ketamina que la diferencia está que uno va a tener la nariz empolvada y el otro no va a tener la nariz empolvada por más tonto que parezca el detalle es un detalle que hace la diferencia ¿siempre tienen vómitos o no? y en general si les gatilla el centro del vómito y no paran de vomitar por más a tema como todos los anestésicos la vomito 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 más la mezcla con el alcohol porque esto no lo van a tomar con agua o sea siempre va de la mano del alcohol con la bebida no estizante entonces y en general la mayoría se tomó otra sustancia muy raro rarísimo encontrar a alguien que tome solamente GHB porque tenés que estar puesto para tomarla no lo toman fresco por eso arranqué diciendo que es una droga de mitad de noche nadie va a tomar esto a las 2 de la mañana cuando ingresan al lugar o a la fiesta en general vienen con el porro o el éxtasis ya puesto y a mitad de noche empiezan con esto también como les dije es súper particular también en el ambiente gay que les dije que el paciente puntualmente ¿por qué? no lo sé pero en el mundo gay se le dice G que muchas veces me han consultado por esto porque no sabían de qué droga estaban hablando y obviamente después llegamos después de todo esto que acabo de decir se llega al cuadro de coma y muerte que la muerte principalmente los casos que fueron detectados heladas o biopsiados autopsia no biopsia tiene que ver con paro respiratorio hay que siempre asegurar la vida aérea más el tema de la cantidad de vómitos para que no se muera por la broncoaspiración entonces ¿qué son los efectos que produce? mareos náuseas vómitos debilidad confusión alucinaciones agitación somnoliencia sueño profundo el que recontraestimularlo porque para quien no conoce no sabe si está en coma o está profundamente dormido sudoración profusa glonus que era lo que les hablaba recién convulsiones actividad epileptógena depresión respiratoria y muerte esto es el cuadro general que produce el gametroxibutilato necesitan que dejen los otros slides para los que están escribiendo terminaron gracias es siempre el clásico náusea vómito se duerme y empieza a entrar en depresión 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 y no sabés para dónde termina si queda la somnoliencia o de repente te recoma porque lo estimula le hace todas las maniobras y no responde y ya te digo ahí hay que super cuidar la vida y ya bueno el consumo de GHB por supuesto que con todo esto el crecimiento del óseo y la nocturidad es una droga que también viene en aumento si no se consigue desde la droga patrón también es un metabolito del GB de la gama butylolactona entonces que muchas veces se venden los dealers compran los frascos grandes que se compran por internet y a partir de ahí lo diluyen y es lo que sale en el mercado en general todas estas diapositivas que puse estas son extranjeras nosotros así acá no lo tenemos en general la mayoría por eso le dicen goteros son los goteros color caramelo antiguos de la farmacia con las gotitas todo esto es importado acá en nuestro país solamente hay botellita marrón con el con el con el botellito ¿dónde lo utiliza la medicina actualmente? bueno es uno de los últimos tratamientos para el alcoholismo hoy por hoy no sé si alguien lo conoce o lo está utilizando porque acá tenemos un laboratorio que lo está sintetizando es el Alcover en Italia y ahora acá no me acuerdo el nombre puntualmente pero bueno sí se está utilizando en el tratamiento actual del alcoholismo ¿por qué? porque obviamente le va a producir tanta náusea tanto bómito y tanto malestar que se supone que va a dejar de tomar por costo-beneficio peor lo que la pasa al paciente que no encuentra el reforzador positivo ¿no? entonces ahí se supone que los estudios marcan que la persona deja la adicción al alcohol después también se utiliza la narcolepsia nosotros acá no pero afuera a nivel mundial sí hay muchas partes de Europa y Estados Unidos que lo utilizan y algunos también para el tratamiento de las distonías mioclónicas pero no es de uso frecuente digo ahora sí está rankeado como droga primaria para el tratamiento puntualmente del alcohol bueno pasamos a el LSD la droga patrón psicodémica el ácido lisárquico sintetizado por Hoffman en el 38 para laboratorios Sandox digo para que veamos siempre quien es sponsor ¿cómo le dicen los chicos? ha sido pepa trip cartón conocido de esta manera lo que estamos viendo son cartoncitos cada cartoncito que después lo muestro en otra filmina se subdivide en cuatro como les dije y cada cuartito es una dosis es una droga psicodémica y psicotico-mimética y es una millonésima de gramos es una gota una gota por cartón por eso digo imagínense el potencial que tiene si con una gota produce la psicodelia que produce en el cerebro acá vemos nosotros ahora les digo igual que es lo que bueno en Argentina como se vende en forma de cartoncitos se necesita que sea papel absorbente también se utiliza dentro de comprimidos de éxtasis conocido vulgarmente como el éxtasis de reposo solamente en el extranjero se lo consigue en G-Tabs y en comprimidos también es inodoro incoloro no tan insípido ligeramente amargo o sea en la realidad nosotros acá tenemos este que es el cartón y la chiquitita chiquitita se llama la conocen los chicos que son igual europeas pero cuando pasa a veces no llega a Argentina que son las famosas micropuntos no sé si las escucharon nombrar bueno después afuera también se consigue en forma de G-Tabs pero bueno acá en Argentina no hay ahora les voy a mostrar otro slide donde van a poder ver para poder dimensionar tamaños esto es lo que te decía a veces vienen y cada cuartito es una dosis o sea esto serviría para cuatro personas pero también como estamos en este tiempo del consumismo es raro con esta tendencia al policonsumo también que la gente consuma un cuartito que hace la mayoría de media partida entonces bueno después así quedan como quedan como les dije dado la crisis yo en los años hasta hace dos años atrás solamente lo veía en Navidad atendía pacientes por consumo de LSD solamente en Navidad y Año Nuevo que era lo característico de todos los años pero a partir de la crisis y la falta de dinero obviamente entre que ya las entradas salen determinada plata un trago sale de 50 mangos para arriba y a su vez consumir el número que sale el consumo de sustancias digamos que es una droga hoy por hoy que ha incrementado muchísimo su consumo por la crisis monetaria porque esto sale 50 mangos entonces con 50 pesos tienen un viaje de larga dos horas y con el efecto psicodélico que ahora vamos a ver de qué se trata de qué se trata esto de efecto psicodélico es una droga que actúa rápidamente se la pone en vida sublingual no sé si saben que en general como es un cartoncito se desintegra rápidamente también por eso es fácil de pasar si pasan por los cacheos y todo no es algo fácil de encontrar pueden pasar cientos de cantidad de dosis adentro de un reloj vacías al reloj lo ponen adentro y lo van a vender fácilmente porque ya la seguridad no puede hasta abrirle la etapa de reloj a la gente o se ponen 50 planchas en el lateral del corpiño y también pasan porque en general la mayoría de las veces las mulas como decimos son las mujeres primero por eso siempre tanta cola en los baños de mujeres las mujeres ingresan ahí entran a la discoteca van todas para el baño se sacan la sustancia de encima y el novio pareja amigo o amante quien las vende dentro ¿por qué? porque le facilita porque si bien siempre en los cacheos siempre se lo requisa más al varón que a la mujer entonces para el varón es mucho más difícil hoy por hoy pasar sustancias pero por eso la mujer hace de mula y por eso cuando entramos siempre en la cola del baño de mujeres tarda más y es mucho más larga porque hay un montón de personas que están chicas que están haciendo su trabajo nocturno bueno se absorbe bien por cualquier vía por suerte acá no se fuma ni se utiliza vida rectal ni se utiliza como se sabía hace muchos años que la gente se la ponía dentro del ojo sí, pues en algún quemado pero en general vía sublingual bueno como dije hay que estar atentos a esto de lo que significa una sola gota el cuadro que va a producir en la persona y volvemos al tema de una gota cuatro dosis ¿por qué remarco esto? porque ahora con esto de seguir consumiendo compulsivamente inventaron otro nuevo LSD me falta recaudar información científica pero les cuento así de consultorio lo que veo ahora hay una que se llama doble gota y hay otra que andan dando vuelta que se llama triple gota así que imagínense que la literatura científica los cuadros que están descritos es con una sola gota imagínense esto hoy por hoy con la famosa doble gota y triple gota en este tiempo volvemos al tema lo barato lo económico que sale todos los fines de semana y como volvemos al tema hay tanta propuesta para salir que en general los jóvenes que intentan salir dos días de la semana entonces el presupuesto no da para todo entonces viene todo reducido pero potente entonces los cuadros de psicosis que se ven por esta doble gota y por esta triple gota con efectos cardiovasculares impresionante pero bueno eso recién ahora estoy empezándolo más o menos a escribir porque la verdad que hace tres meses que estoy recibiendo pacientes con consumo de esto antes no antes no se metaboliza lo raro que se metaboliza absolutamente toda en un plazo de tres horas y lo loco de la sustancia es que puede llegar a durar doce horas pueden tener un viaje hasta de doce horas que la pasan no mal muy mal y esta también como les dije va a producir flashback así que en la semana vuelven a tener muchísimos este viaje psicodélico que va a terminar en ataque de pánico generalmente esto también surge un poco como el éxtasis volvemos a la búsqueda del sentido de la vida la profundidad la búsqueda de Dios el contacto con lo divino es una sustancia también enteógena de hecho los griegos Platón Aristóteles etcétera etcétera eran comienzan su camino siendo iniciados iniciáticos y tenían que pasar diferentes pruebas en la antigua Grecia y estas pruebas que las pasaba por eso se hablaba del hermetismo porque era solamente para algunos y no se podía contar las pruebas que atravesaban se tomaba una sustancia ¿qué sustancia era? ácido lisérgico por eso vamos a ver en la antigua Grecia algunos dibujitos donde uno en una vasija le está dando la vasija y le está dando trigo ¿por qué el trigo? porque precisamente el ácido lisérgico es un ergo derivado y proviene de este honguito y el hongo parasitaba el trigo entonces que también en el medioevo todas las mujeres que fueron quemadas como brujas que eran comían pan de centeno y en el centeno estaba el ácido lisérgico porque estaba el hongo que producía esto entonces todas esas pobres murieron quemadas eran que estaban con la cuestión psicodélica pero que nadie entendía las personas se asustaban fueron tildadas de brujas y fueron a parar a la hoguera o sea eso a nivel del medioevo y más atrás en la historia los griegos con las cuestiones iniciáticas con las iluminaciones por eso habló Aristóteles y Platón por dar dos ejemplos digo que lo gracioso es poder ver en Grecia que las vasijas o los dibujos centrales que uno le da el trigo al otro porque le invita a ser un iniciado a ser un maestro entonces arranca con este uso volvemos a la cuestión que se utilizaban solamente como tenía un marco ritualista y la búsqueda de algo que trascendía no ahora que se utiliza todos los fines de semana con fines recreativos y no hay búsqueda de nada bueno es la droga que más intensifica y distorsiona todas las sensaciones y las percepciones distorsiona los colores los sonidos las sensaciones tactiles producen distorsiones ilusorias no solamente de formas y colores sino también de espacio y de tiempo por eso hablamos que es la droga psicodélica patrón la más potente de todas y en los viajes donde queda tildada la gente por ejemplo como puse ahí en quedar mirando la trama de una flor y descubre bueno Dalí Dalí es el ejemplo magnánimo del consumo de ácido en sus cuadros por eso uno se impacta con el detalle del cuadro ¿no? ¿qué va a terminar produciendo? pseudoalucinaciones visiones caleidoscópicas cuando el paciente cierra los ojos estos viajes y esta locura de vivir la sinestesia para quienes no saben qué son las sinestesias es por ejemplo ver un sonido ver un sonido o sentir el perfume de un color o sea totalmente distorsionada la persona por eso la gran cantidad el mayor riesgo de esta no es lo cardíaco ni lo respiratorio el gran riesgo por eso es que contener al paciente ¿por qué? porque es que se mate de hecho hemos tenido cuestiones así de que han estado flasheados cruzan costanera se los llevan puestos que los revientan o encima a la madrugada que vienen todos los camiones de carga pum bate o los que se tiran por las ventanas creciendo que son pájaros o Superman también o los que se terminan ahogando del río porque vayas a ver con qué flashean eso que tenemos ahí el río cerca muchas de las muertes tienen que ver con el efecto psicodélico por ilusiones y alucinaciones que termina presentando según la cantidad porque digo hoy por hoy la verdad que por lo menos en mi época se respetaba de que yo conocía gente que consumía esto y se era el cuartito por eso se decía el cuartito pero hoy por hoy la mayoría se toma lo mismo que el éxtasis que es algo increíble no arrancan probando decir bueno ver estoy haciendo algo que transgreden me voy a tomar un cuarto de esto no, no, no el que arranca ya arranca tomando una pastilla un comprimido entero entonces por eso hablo de este consumo compulsivo sin medir sin temor porque a uno le daría miedo vas a tomar una droga y un algo decir che a ver si me muero a ver qué me pasa desconozco esto es la primera vez que voy a tomar por lo menos un mínimo resguardo tomar la mitad de dosis y hablo de cuarto la mitad de dosis a ver cómo les va a pegar no la gente arranca con uno entero por eso digo tienen suerte porque son jóvenes el efecto puntual va a tener que ver con el tema de las luces volvemos al tema de por eso es tan importante dentro de las discotecas como también patrón el tema psicodélico que se gastan los miles que se gastan para todo el tema de iluminación LEDs y pantalla como les conté que no es casual que no en estos últimos años no es tan importante no es solamente importante el DJ sino el DJ que es quien va a estar pasando las las imágenes termina produciendo esto de la disociación mente-cuerpo y y bueno y capaz los que están en las quintas que a veces hay cuestiones más sectarias y están más en la búsqueda de Dios y de lo divino pero raro efectos adversos crisis de ansiedad bastante frecuente por supuesto porque acá sí de la ilusión pasa en la alucinación si ven un monstruo o me guardo un paciente mío que estaba en la camilla y lo teníamos que estar conteniendo con toda la policía estaba viendo su propio entierro que era súper fuerte en el momento porque se veía el mismo muerto y los padres así viendo y el tipo lo podía ver le hablaba al uno y le hablaba al otro y le hablaba una cosa que es impresionante que hubiera estado bueno poder firmarla como digo siempre pero bueno todavía no encontré cómo hacerlo bueno crisis ansiedad bastante frecuentes gran intensidad diagnóstico psiquiátrico de ataque de pánico desrealización o sea sensación de extrañeza ante la realidad despersonalización disociación pérdida de la identidad flashback que es lo que le dije recién en la semana van a tener de vuelta otro viaje que es la revivicencia de efectos psicoactivos a distancia temporal del consumo trastornos perceptivos persistentes y el mayor riesgo donde está en la conducta suicida ¿qué es lo que se hace? en general se trata con algún antipsicótico intramuscular o endovenoso dependiendo el grado de vuelo que tenga el paciente y fundamental es contenerlo para que no haga ninguna locura y se termine matando imagínense todos estos consumos vuelvo al tema de es un capítulo aparte conducción y consumo de sustancias ¿no? porque todos estos terminan la noche estamos hablando de miles de varios miles y agarran sus autos para llegar a sus domicilios una vez que termina la noche entonces bueno por eso se ve lo que se ve y después las autopsias lo que dan porque es imposible que una persona pueda tener coordinación en el manejo con ketamina y por ejemplo con un ácido disérgico a nivel psíquico para quienes atienden en las emergencias incluyen náuseas dilatación de la pupila aumento de la presión arterial y del ritmo cardíaco debilidad corporal somnoliencia y aumento de la temperatura corporal también induce contracción de la fibra del microuterino por lo que las mujeres embarazadas deben obviamente abstenarse en un momento se decía que era teratogénica que lesionaba el genoma pero ya hoy por hoy se sabe que no es así que no lesiona cromosomas y no es teratogénica ni cancerígena para el ser humano lo bueno dentro de todo lo malo es que en general es una droga que no se utiliza todos los fines de semana ¿por qué? porque hace decolerancia entonces ya no le sirve el viaje entonces son drogas que la vieja camada utilizaba por eso dos o tres veces en el año por eso hablo que puntualmente era para el flash de navidad o el flash de año nuevo pero hoy por hoy por lo menos yo la mayoría que atiendo por asio o no sea el tema de lo monetario ¿quiénes son? los pibitos de 19 a 20 años lleno que no tienen esa que no saben mucho al respecto y que lo que se está viendo es un consumo reiterado de todos los fines de semana porque en general todos los viejos consumidores o toda la generación que hoy por hoy te vendrá 40 años sabían que era para una o dos veces en el año pero bueno esta nueva generación como está con lo compulsivo lo compulsivo y lo compulsivo se está viendo que consume por eso voló la estadística el consumo de fin de semana por el bajo costo y el viaje asegurado la están utilizando todos los fines de semana y por eso ya no alcanza con una porque ni con un cuarto y pasan a una dos o a tres cartones por este motivo porque quieren buscar eso que encontraron volvamos al tema del paraíso perdido en el primer consumo y no lo van a volver a encontrar por la tolerancia que producen como les dije existe la triple y la doble gota pero eso tengo que ver un poco más qué es lo que pasa entonces como conclusiones entraña riesgos para la salud mental trastornos de ansiedad depresivos perceptivos persistentes flashbacks y psicóticos raramente puede causar la muerte pero todo va a depender del tipo de viaje y de la contención que se le dé en la emergencia y bueno por ende también si hay alguien que no produce abstinencia ¿no? Yo hago una pregunta ¿cuál es la diferencia entre el que actúa y el trastorno perceptivo persistente? porque lo vive todos los días es un malestar continuo y constante porque es como yo se los explico si produce este cuadro de disociación a veces vuelve todo a pegarse y entrar en el mismo eje pero muchas veces lo que pasa es que queda algo desacomodado psíquicamente entonces la persona esto lo percibe y entonces empieza a tener a generarle angustia porque no se siente él o ella normal no vuelve ese estado de normalidad y esto día tras día tras día genera angustia 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 y después va a terminar haciendo o una depresión o se transforma en una esquizofrenia hay que ver para dónde hay que ver lo propio del individuo para ver para dónde se gatilla el cuadro ¿cómo puede cesar? y listo retorna a su estado normal de conciencia va a depender de cada uno de días a meses esto es lo que le decía en relación a los tamaños el chiquitito de arriba es ácido disértico que es la famosa micro punto que hay de vez en cuando en nuestro país no siempre lo característico es el cartón bueno y del resto bueno esta es la comparación en el tamaño por el éxtasis una moneda para que tengan idea para quienes nunca vieron las sustancias el 12b que yo no lo di hubo en algún momento hace un par de años atrás pero entraron 200.000 pastillas de eso entonces no que es muy similar al éxtasis pero con una potencia también súper muy potente más potente que el éxtasis era en Europa se consigue pero por suerte acá en Argentina no hay digo por eso se utilizó hace muchos años y solamente entraron por suerte 200.000 pastillas ¿no? ¿el 12b? hace poco estuvimos en Bolivia por la cuestión de PES justamente en un congreso y los psiquiatras de allá nos decían que esa droga se consumía allá el 12b sí no por suerte acá nosotros viste que yo puse la primera clase nosotros estamos siendo de todos sudomédicos los consumidores número uno en éxtasis que dejamos de importarlo y que lo estamos ya fabricando de vez en cuando como desde Europa ¿qué hacemos? en Europa que sale toda la inversa que nosotros acá para nosotros una pastilla de éxtasis es relativamente cara porque saldrá cerca de 100 mangos dependiendo cuál pero vamos a poner un promedio de 100 pesos 70 pesos 80 pesos 100 pesos depende depende de la pastilla y depende de la hora también obviamente ¿y qué sale un papel de cocaína? también cerca de 100 mangos cosa que en Europa es inversa sale 5 euros una pastilla y 60 70 euros una papela como le dicen ellos entonces ¿Argentina qué hace? nosotros mandamos cocaína a Europa y Europa nos manda esto lo que pasa que ahora está medio parado el tránsito ¿por qué? porque se aviparon todo esto y como estamos siendo consumidores número uno no lo conviene entrar nada afuera conviene tener nuestros laboratorios propios entonces un poco a nivel narcotráfico es un poco esto lo que está pasando bueno llegamos a la última novedad que se sabe muy poco que está hace un mes o un mes y medio en el país que es la 25i 25i en Ebon llegó desde España a nuestro país y se trata de una feniletilamina psicodélica de media duración con efectos principalmente psicodélicos es muy potente y se puede dosificar en secantes o bloters volvemos a lo mismo que el ácido pero yo todavía pude tengo una de hecho para mandar a analizar me la consiguieron es cuatro veces el tamaño del ácido en forma de cartón es un cartón grande porque el ácido es un cartón chiquitito es cuatro veces más grande que un ácido por ende ahí está el cuento es 16 veces no solamente que dure 16 horas el consumo sino que es de 10 a 16 veces más potente que un ácido disérgico vía de administración oral labial sublingual inhalada intravenosa intramuscular rectal vuelvo al tema por suerte acá los argentinos no somos adeptos de las inyecciones entonces siempre vía oral es una nueva sustancia se conoce muy poco acerca de los riesgos farmacológicos o comportamentales no conocemos la dosis letal 50 todavía y en mayo del 2013 provocó cinco muertes por sobredosis en Estados Unidos para ver los ejemplos y en España y en Europa 25 por eso yo hablaba de los tiempos de la inmediatez porque lo que antes llegaba de un año o dos años a Argentina fíjense esto sucedió en marzo de este año y ya en mayo llegó acá que es lo que salió después en los noticieros y no quiero googlear cuando yo atendí al primer paciente y dije que raro esto que consumió este pibe lo atendí un sábado y el martes me pudo gustar la información se había algo nuevo en el mercado y era precisamente que la droga había entrado vía Chile y que pasó como se encontraron con el cargamento los tuvieron que dejar libres porque vuelvo a la primer clase con esto de inventar moléculas nuevas y sustancias nuevas que estaban viendo en el mercado una sustancia nueva por mes esto es la manera que encontraron ahora los narcotraficantes de trampear la justicia entonces si bien en la frontera los agarran con el cargamento los tuvieron que liberar los tuvieron que liberar con las drogas porque todavía no está en la lista número uno de prohibidas entonces hasta que para la medicina sea prohibida tiene que pasar por lo menos como le dije dos años hasta que se junte un grupo control se demuestre que la sustancia mata que no tiene beneficios para consumo médico legal así que está dando vueltas por acá de hecho yo ya atendí tres pacientes pero después les conto ¿qué me querías decir? no te puedo responder leí que en determinado lugar de España con todo el tema de las fiendas en las autopsias habían saltado ahora es como un boom esta droga allá de hecho yo ya empecé a mirar páginas que miro de personas de páginas de usuarios que se pasan la data de uno a otro que están más enterados que los médicos de los usuarios de hecho hay páginas mucho mejores también a nivel científico de ellos que dentro del campo científico legalmente científico y no se sabe si hubo un aluvión de gente con trastornos psicóticos y de hecho todas las muertes fueron por la potencia a nivel cardiovascular pero bueno como no como siguen en la esta sustancia no tiene que ser el tesen uso humano se la desconoce ingresa en el circuito en el 2010 por venta al internet como droga de disemio y este año empezó a ser furor vaya a saber por qué se la conoce como Desmai N-bomba y 25I yo acá le estoy diciendo 25I pero me parece que todavía no sé ni la jerga con la que se utiliza porque las tres personas que atendí por esto estaban tan mal que no pude ni tener más mínimo ni interrogatorio siquiera pero mis informantes me quiero que lo empiezan a conocer con el nombre de bomba que tomaste es la bomba porque esto es como lo saqué de España por eso una cosa es allá y otra cosa es acá pero creo que le empiezan a decir bomba ¿por qué la consumen? ¿qué es lo que les produce? a nivel positivo la distorsión volvemos al tema está mal pero bueno muchísima distorsión visual con los ojos cerrados y con los ojos abiertos entonces otra vez volvemos al tema de la imagen a tener el flash la alucinación y wow por eso caminos cambios de color brillos el tema de los fractales produce euforia les levanta el ánimo los estimula psíquica y físicamente por eso bailan y bailan y bailan aumentan el pensamiento asociativo al creativo cambia la apreciación por la música volvemos al tema de las experiencias espirituales pero bueno en general en la noche es difícil buscar la experiencia espiritual volvemos al tema de pensamientos eróticos sexuales y también aumenta la sensación a nivel erótico y sexual volvemos al tema de la connotación de todas que termina siendo lo idéntico lo diferente también sentimientos de amor y de empatía el tema acá vamos a lo negativo la confusión el looping revueltos en la comunicación náuseas insomnio pensamiento repetitivo recursivo fuera de control paranoia el miedo y el pánico yo el primer paciente que atendí tenía esto que pidió ser traído consultorio y tenía paranoia miedo y el pánico estaba en un cuadro que era garrafal sabía que había comprado no sabía el nombre pero sabía que el dealer le había vendido una pepa pero que era más grande que una pepa el tamaño y que era cuando se la venden le avisaron que era mucho más potente que por eso yo ahí no sabía y si bien atiendo siempre ataques de pánico esto no era igual que siempre el tipo de miedo que tenía el tipo de paranoia que tenía si bien uno dice miedo, miedo paranoia es paranoia había algo que no me cerraba eso fue lo que me hizo causar el internet y ahí entendí lo que había atendido el sábado por supuesto que con toda esta sensación que estaba con una hipertensión pero que volaba una taquicardia que volaba y acaticia se paraba se paraba se escondía se sentaba se paraba se paraba se paraba y abrió la puerta de consultorio y el miedo y el miedo y el pánico y el mal viaje y se agarraba la cabeza y el mal viaje y que se moría que se moría que se moría una cosa pero sobredimensionada despersonalización desrealización distonía pérdida de la conciencia convulsiones y muerte y después hace dos semanas que ya habíamos terminado ya se había terminado todo el cuento me vino a buscar la policía federal que había estado con una chica que era infrenable estaba en la ambulancia pero no se animaban a atenderla totalmente bueno hacía un frío a la madrugada un frío tremendo totalmente desnudas a los gritos pelados con ideación erótica porque le decía barbaridades a toda la policía y a todos los presentes no se la podía sostener también legalmente no se la puede exposar así que era muy difícil poder contenerla físicamente porque era como se necesitaba endemoniada y había alguien que la conocía y habían tomado ácido y y y está nueva y la chica tenía una chiquita 18 años así que bueno necesitamos 5 policías para poder sostenerla mínimamente para poder inyectarle que llegara el Fernández pero bueno hacía tiempo que no había un cuadro tan tan florido porque no sé éramos como 10 para con una paciente para poder reducirla sostenerla a medicarla hizo un lomo mal y pronto en toda la costanera y la edad 18 años y bueno y ahí fue la primera vez que me dice bueno sí tomó bomba y así quedó bomba bueno pasamos al póker viene así es decir es como lo ven que tenemos industria también nacional y estos que vienen importados llegan así yo en mi colección tengo varios de estos para ver qué es lo que traen pero todos traen más o menos lo mismo porque pongo la foto de los muchachos porque también es otra de las muy frecuentes en el ambiente de hecho quienes arrancan consumiéndola fueron ellos quienes la llevaron a la movida nocturna porque igual antes la usaban todos como les voy a comentar ahora una droga afrodisíaca para todos pero ahora está prohibida bueno en el nombre genérico bueno se la conoce como popper en el ambiente se inhala y está compuesta por nitrito de amilo butilo o isobutilo es un líquido incoloro con un fuerte olor característico comenzó comenzó a ser utilizada en la comunidad homosexual en los 70 así principios de los 80 pero vuelve en los 90 con la movida electrónica regresa con fuerza a las discotecas de todo el mundo ¿no? ¿qué tipo de efectos buscan los usuarios? los efectos se producen muy rápido es segundo y dura pero con toda la furia 15 minutos en general todo el mundo va a contar que dura 2 o 5 minutos pero bueno podría llegar a durar puede llegar a durar 15 minutos en general si uno los ve cuando lo inhalan quedan rojos porque una erupción que les agarra porque por la vasodilatación que les produce ¿y qué va a hacer? la inhalación de los nitritos relaja los músculos incluyendo los del esfínter del ano y de la vagina por lo que a menudo se emplea en el acto sexual aunque también puede acarrear la pérdida de la erección dilata los vasos sanguíneos disminuye rápidamente la presión arterial por ende aumenta el ritmo cardíaco produce sensación de calor y de euforia que generalmente dura minutos y aumenta la satisfacción sexual entonces como digo antes se utilizaba mucho como sustancia afrodisíaca pero más que nada quedó ahora como para el mundo gay los que más lo consumen y los jóvenes los de 20 años que son los clavers como les dije tienen esta cuestión ritual de que lo van a ir compartiendo en el grupo y la sustancia va dando vuelta va dando vuelta a la ronda lo utilizan con amigos es una droga también de mitad de noche nadie va a usar esto antes de entrar a la discoteca es una droga que se empieza a consumir a partir de las 3 4 de la mañana y que les va produciendo la subida y la bajada la subida y la bajada la subida y por eso y dura poquito volvemos al tema de los riesgos ¿qué va a ser? toda la parte cardíaca y el accidente cerebrovascular por ser un vasodilatador su acción sobre el sistema circulatorio repercute en el corazón pudiendo provocar lo que le produce siempre en el momento le produce taquicardia le produce mareos le produce hipotensión le produce cefalea el flashing que es lo que digo cuando uno los ve en vivo que lo están usando se prenden fuego un ratito y quedan colorados por el flash por la vasodilatación produce vómitos síncope y el tema acá está la ruptura de aneurisma sobre todo en la población juvenil y bueno digamos que nadie sabe si tenés un aneurisma congénico o no porque no nos hacemos un estudio control y el riesgo está ahí se ve no es frecuente pero sí vi unos cuantos en estos años vi unos cuantos ACV por consumo del popper delirios disminución del ritmo cardíaco en general en la realidad es náusea vómito y mareos si me llegaran a traer a alguien por consumo del popper es esto y uno uno lo puede detectar también por la irritación por la dermatitis que le produce la fosa nasal también produce hipertensión ocular anemia hemolítica dermatitis por contacto y obviamente va a predisponer a la psicosis tóxica porque si estoy bajo nadie toma esto estando limpio durante la noche ya están bajo todos los efectos de una sustancia de otra sustancia del alcohol y el popperazo en el medio de la noche que va a ir haciendo pico 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 entonces bueno recontra predispone al cuento de la psicosis tóxica tema importante que han salido varias muertes en los diarios hace tiempo atrás que es lo que sucede es que lo mezclan los muchachos con el viagra en el cuento de la noche volvemos al tema del éxtasis todos muriendo el éxtasis pero después no rinde la gente tanto te estimulaste tanto te estimulaste que hotel de alojamiento o donde fuese en el acto sexual no hay rendimiento y todos estos consumos van muy de la mano de hecho ya todos los dinos venden el combo con la pastilla azul con el viagra el tema cuál es en el medio de la coda con el popper y el viagra bomba que no es la otra bomba es esta bomba por qué por el riesgo cardíaco que produce nunca debe consumirse dos vasodilatadores como el viagra ya que sus efectos se suman corriendo un grave peligro de muerte totalmente desaconsejado encima si la persona tiene antecedentes cardíacos de hecho los nitritos como todos saben se utilizó para la insuficiencia cardíaca hace años atrás pero terminó demostrando con su uso que era más nocivo que productivo para el paciente entonces se dejó de utilizar en la insuficiencia cardíaca pero bueno le buscaron como a todo el lado B del disco y salió a las pistas como droga afrodisidiaca así es como lo consumen se dice sniffing porque va por nariz y el consumo siempre es del envase por eso siempre van a tener rojito o una dermatitis los que son más usadores en general son pacientes jóvenes esto es raro encontrar alguien de 30 o 40 pirulos que se esté dando con esto son los chicos de 20 con los que arrancan porque aparte también si es un ratito y te produce un viaje de un par de segundos no le genera tanto miedo esto de olerlo desconocen el tema de la neurima desconocen también si tiene algún antecedente cardíaco por eso tiene como toda droga tiene sus riesgos y vuelvo al tema es muy raro que yo hasta ahora no conocía a nadie que lo use solo siempre tienen alguna otra cosa puesta porque es así con esto de la pertenencia al grupo por eso es más que se la conduzca adolescente pero vuelvo al tema que en las fiestas que es sí se ve muchísimo bueno volvió a la desaperfum que fue una droga de los 70 pero que está circulando en la noche porteña que también se usa en grupo como les comentaba la otra vez esta no es por nariz esta es vía inhalatoria que como dije en general hay alguien del grupo porque yo al principio no entendía qué carajo hacían porque olían el bus yo lo que veía era esta conducta y no me podía acercar porque tenía ambo y digo si me llevo a acercar con el ambo los espanto y era la intriga de saber qué estaban haciendo y era que se estaban drogando con el lanzaperfume que para mí era totalmente desconocido y cuando dice tóxico no lo había visto entonces también tiene que ver con esta cuestión ritual y grupal que hacen vuelvo a temas esto también fundamentalmente es raro ver a uno de 30 o de 40 haciendo esto en general solo de 20 lo que hacen esto y más chicos también adolescente y adolescencia tardía como hay ahora que solo hasta los 24 por ahí ¿qué efectos produce el lanzaperfume? es una mezcla gaseosa de la familia de los inhalantes se puede aspirar por nariz o por boca preferentemente en la pista como les dije es por boca contiene una combinación de éter cloroformo cloruro de etilo y una sustancia perfumada de ahí viene el tema de que es un lanzaperfume industrializado y vendido como desodorantes de ambientes dentro de tubos de vidrio en formato líquido pero que en contacto con el ambiente se evapora rápidamente fue muy usado durante el carnaval de Brasil en la época de los 70 y luego fue prohibido en nuestro país es de venta libre de hecho todos vienen a 11 a los cotillones a comprarlo viene en tres formas diferentes distinguibles por el color de la válvula verde, amarillo y negro y verde, amarillo y negro tienen diferentes concentraciones de más leves a más fuertes pero bueno muy fácil es también 20 pesitos se lanza perfume 11 cotillones y lo compran que obviamente como todo está hecho en negocio porque ya la gente sabe cómo se puede consumir como les dije en la ropa o en bañuelos si es en bañuelo como se le llama esto zapping sobre la tela directamente como el otro era sniffing estés ágil efectos aparecen bastante rápido al ser gaseoso luego de la ignoración segundos o pocos minutos como máximo y desaparece más lentamente de 15 a 40 minutos que produce desinhibición falsas percepciones o ilusiones deformación de los sonidos pensamientos confusos somnolencia y ocasionalmente amnesia un cuadro simil borrachera diría yo en general uno los ve de esta manera la realidad de la clínica pasado el efecto agudo que da una sensación de embriaguez similar a la del alcohol volvemos al tema nadie utiliza lanza perfume si no está colocado o puesto como se dice en la jerga con otra sustancia esta vuelve a ser una sustancia de mitad de noche por eso se suman todos los efectos de las demás sustancias efectos adversos agudos producir irritación en los ojos que nunca falta que uno se rompió y que se termine salpicando y bueno hay que correr con el tema de los ojos hipersensibilidad de la luz dolor de cabeza que es un clásico visión doble que también es un clásico las náuseas que también como todos los inhalantes náuseas y vómitos zumbidos sensación de asfixia retardo psicomotor y en casos graves que muy pocas veces se ve pero si se ve con el uso concomitante del resto de la sustancia o sea del policonsumo convulsiones en tu policoma el efecto es de corta duración y que les va a generar la irritabilidad y la ansiedad lo que lleva a más peleas y terminan si se ve también tiene mucho que ver con la agresión y terminan todos peleándose con el punto este de compartir más el alcohol que es un inhibidor que inhibe al inhibidor bueno hay lindos toles toles eventualmente puede producir depresión respiratoria y arritmias cardíacas que en general no lo vi nunca efectos adversos a largo plazo vamos al tema con lo barato que es es una droga frecuente de uso en el fin de semana ¿por qué? 20 pesos a ver 20, 25 pesos nada como todos los solventes lleva a la destrucción de neuronas causando lesiones irreversibles también puede producir obviamente dificultad en la concentración déficit de memoria lesiones en médula ósea hígado, riñones y nervios periféricos no produce dependencia física pero sí dependencia psicológica y también produce tolerancia también es un poco como el poxirrán que lo va a utilizar si uno lo ve ¿dónde lo vemos esto? lo vemos como droga en la noche y también lo vamos a ver más en sector marginal por lo barato que no le dan presupuesto compran por kilo por peso el poxirrán que lo van a terminar inhalando con las bolsitas y esta también es una droga y esta también es una droga símil poxirrán porque queda exterminado el poxirrán el efecto símil borrachera pero estamos hablando ya de dos contextos diferentes y quienes se terminan enganchando con la sustancia pueden sufrir síndrome de abstinencia tras la irrupción y que va a producir agitación temblores calambrecer las piernas e insomnio es muy inflamable muy inflamable así que también se ha visto alta desgracia porque obviamente que todo esto va muy acompañado de tabaco con encendedores de por medio y se prende fuego y porque están incoordinados vuelven a temas y es dentro del ambiente de la noche consumieron sustancias anteriormente y todo termina siendo un gran combo por eso no solamente como ya les decía los cuadros se pueden dividir en psiquiátricos hemodinámicos sino también que están los otros los muy alucinados que se terminan matando por la alucinación y después esto por ejemplo los que terminan peleando y terminan con no vinieron a la consulta por la sustancia pero terminan con la cabeza rota por la trabaja por pelea por peleas ¿no? porque quedan todos rabiosos con tanta fe también dando vuelta y con esto también vamos a ver incoordinación al ser gaseoso obviamente que muchas veces serían cuestiones de quemaduras por ser un solvente lo mismo que el pop a ver si lo prenden fuego cerca también se prende fuego así que fíjense que tan amplia termina siendo toda la emergencia de cada una de las sustancias ¿no? todos los riesgos que hay dentro de estos consumos y por hoy terminamos con todas estas sustancias no sé si quieren hacer alguna pregunta al respecto hasta acá no se sabe la continuidad vuelven a la casa una vez que recogen una conciencia no vuelven a la casa no hay un sistema que ha preparado para dar no se sabe la continuidad no se sabe es en el momento y ahora no se sabe la situación es que bueno si hay alguien de la familia que se da cuenta que hay una persona del pasado o si el paciente también reconoce que tiene un problema vamos a buscar ayuda pero si no sé que hay un nuevo dispositivo sobre todo para los jóvenes con esto de las jarras locas que si llega a la guardia esto presenta otro día el gobierno si llega a la guardia con el consumo de 4 o 5 alcoholes ya se considera de una manera diferente se le da otro equipo de asistencia interviene un psicólogo y esto está haciendo una prueba piloto y se lo rediriva para que tenga un seguimiento esto es algo nuevo 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 proviene de un congreso de adolescencia y niñez que se han dado a la celebranar porque están teniendo un montón de casos de antetología por intoxicación o policonsumo de alcohol de las jarras locas y derivados y como esta es una problemática que también va en aumento el gobierno está preocupado y quiere ver porque esto muy en adolescentes muy pobrecitos la cantidad de de atenciones que están teniendo no es un solo alcohol como con los más grandes el policonsumo de drogas con los adolescentes que todavía no se animan capaz a tanto pero sí el tema de egresados y las jarras locas bueno no sé si hay alguna pregunta ¿es común que le pongan a poner las jarras locas que HB o alguna otra de esta situación? no las jarras locas en general son jarras locas por los diferentes alcoholes y en general se ve más dependiendo ves ahí el tema de la música los lugares más bailanta más reggaetón más cumbia que va de la mano de las patillas psicofármacos ahí es que le meten por eso las patillas de la abuela las patillas de la abuela se surge de ahí el tema va la jarras loca con las benzodiazepinas los antidepresivos los que conocen un poco mejor los mucolíticos los antifusivos el resto de las pastas las jarras locas por eso bien tenés diferentes tipos de jarras locas pasa que en el programa no entró el alcohol pero si el año que viene volvemos a hacerlo capaz les puedo contar un poquito más de las diferentes jarras locas porque cada una tiene su nombre según la combinación está habiendo un descenso de hecho a nivel mundial está en el puesto número 5 en este momento porque las drogas de síntesis están están abarcando están copando el mercado de hecho dentro de los dentro de los cannabis por eso también viste que yo decía la gente se cree que consume porque es la plantita y va verde y que tiene raicitas pero hay 10.000 tipos de cannabis diferentes en este momento porque también se sintetiza la planta a nivel genómico le van cambiando la molécula y van teniendo diferentes potencias y diferentes sensaciones emociones susceptibilidades y nada todo está siendo sintético en este momento de hecho para acá no tanto pero en Europa que es más libre todavía el cuento hay sustancias que remedan la marihuana que son para low cost para el que no le da el pine para poder comprarlas hay todos unos derivados nuevos símil canabinoides pero de low cost para que tenga acceso todo el mundo entonces está viendo no es que supera lo que está pasando con lo sintético en este momento por eso te digo la cocaína como le están buscando la vuelta según las necesidades del usuario porque hay un montón de personas que trabajan dentro de la industria para ver qué es lo que pasa como la medicina mira para un lado el narcotráfico mira también para el otro lado pero son las dos caras de la misma moneda entonces por eso va cambiando y según las necesidades actuales el consumo es otro y como fíjate que se pierde el miedo a las pastillas capaz es mucho más crudento pegarte un nariguetazo que tomarte un comprimido y esto viene fíjate que yo lo tenés decía digo los caramelitos hasta para los chicos fíjense que ya hay un montón de caramelos que vienen con blister de las pastillitas eso es todo un mensaje subliminal que da para pensar toda esta generación le va a tener le pierde el miedo al comprimido porque ya los propios caramelos vienen de hecho hay unos chupetines que vienen que digo mirá que interesante para quienes hacemos la lectura detrás de la cosa que viene chupetín con un polvito entonces ese chico ¿qué hace? moja el chupetín y moja el polvito ese chico el día de mañana cuando llegue la sustancia con el polvito la tenga adelante la adolescencia ¿le va a tener miedo o no le va a tener miedo a consumirla? no le va a tener miedo ¿se dan cuenta cómo la industria nos va metiendo el modelo? entonces no sé hay muchas cosas para pensar cada uno que haga sinapsis bueno nos vemos el lunes que viene que vemos cocaína paco y marihuana ¿le va a estar listo? sí